Y el presidente Danilo Medina viajó este sábado a París, Francia, donde participará en la cumbre sobre el cambio climático. El mandatario partió desde el Aeropuerto Internacional Las Américas en el vuelo comercial 6500 de la aerolínea Iberia. Antes de marcharse, Medina descartó la posibilidad de reunirse con su homólogo francés, François Hollande. ¿Tiene previsto reunirse con la materia de francesa? Vamos a esperar. ¿Tiene previsto reunirse con la materia de francesa? No. Más temprano, en su cuenta de Twitter, el mandatario abogó por encontrar soluciones que garanticen el desarrollo hoy, pero también preserven el planeta para las futuras generaciones. El gobernante recordó que se espera que el conclave de París, que concluye el 11 de diciembre, sea uno de los más importantes sobre el cambio climático. Al jefe de Estado le acompañan en su viaje los ministros de Relaciones Exteriores, Administrativo de la Presidencia y de Medio Ambiente. También el empresario Manuel Estrella, Melba de Grullón y el monseñor Agripino Núñez Collado.